de los poquitos que hemos avanzado en materia de tecnología desde la experiencia de un gobierno municipal. Voy a tratar de ampliar un poco la presentación. Nosotros, voy a hacer una breve introducción, ¿cuánto tiempo tengo para más o menos? 15 minutos. Voy a tratar de reducir, ya no ampliar la presentación. Bueno, miren, nosotros hemos tratado de que la tecnología se convierta en una herramienta más de lo que es la administración municipal. Y eso nos ha permitido introducirla de manera transversal en lo que son las políticas públicas locales. ¿Por qué iniciamos nosotros en el tema de seguridad trabajando con tecnología? Cuando nosotros hacemos nuestro plan estratégico participativo, el tema que más le interesaba a la gente, que lo incorporara con nosotros como una iniciativa para empezar a impactar positivamente, era la seguridad. Todavía sigue siendo la seguridad uno de los mayores problemas que enfrentamos los territorios y las ciudades. Y entonces la lógica es que empezamos a ver qué podemos hacer para meter la tecnología y que nos sirva como una herramienta más para trabajar en bajar la inseguridad. Y en ese sentido quiero pasarles de manera muy rápida. Si hay alguna cosa que ustedes quieran preguntarme y si nos permite nuestro moderador, pues, si lo podemos hacer o hasta el final, como sea. Voy a entrar entonces. El paradigma que nosotros construimos para trabajar en una línea de prevención es un modelo de convivencia y seguridad ciudadana articulado, coordinado, desde el territorio, desde el territorio, pero no quiere decir desde la alcantía, sino desde la casa de la gente, desde el parque, desde el mercado, desde los lugares donde la gente se mueve. Moderno e innovador. Esto pasa porque nosotros pasemos la página de lo tradicional a buscar mecanismos innovadores conectados con la ciudad inteligente ahora, con una visión metropolitana y nacional donde la prevención sea el centro y la coerción un complemento. En este sentido hemos trabajado siete grandes ejes que ahora todos ellos tocan o están tocados de manera transversal por el tema de la tecnología.